En Wyoming hay unos 450 mil adultos y un tercio de ellos padece prediabetes, es decir, casi 150 mil personas y más del 80% de ellos ni siquiera lo sabe. Sin embargo, usted puede saberlo. Responda a una encuesta sencilla para descubrir si se encuentra en riesgo de padecer prediabetes. Son solo 7 preguntas, acabará en menos de un minuto. Averigüemos lo Wyoming y empecemos a revertir la prediabetes hoy mismo en findoutwy.org.